Jaime Lozano realizó cinco cambios en este partido. Y pongan atención, por favor. Jorge Sánchez fuera, Henry Martín fuera, Eric Sánchez fuera, Orbelín Pinada fuera y Luis Chávez fuera. Esto en un periodo prácticamente de 20 minutos. Los que ingresaron, Julián Araujo, Santi Jiménez, Charlie Rodríguez, Roberto Alvarado y también Israel Reyes. Clau, está claro que Araujo cuando ingresa no colabora en un gol de Haití, le ganan el salto. Pero de estos movimientos, ¿cuál fue el que más te gustó y por qué? A ver, yo sigo preguntándome qué hace Julián Araujo en la selección mexicana. Ahí sí que me lo pregunto y no por parte de Jorge Sánchez. Me gustó mucho la entrada de Santi, el gol de Santi. Creo que lo necesitaba también con el tri, esa confianza también que parece que le aporta, como estamos viendo, no solo a Santi a toda la selección. Jimmy podría destacar quizás ese, pero también podría destacar que no le salieron bien desde mi punto de vista esos cambios porque recibió el gol de un saque de córner que remataba el conjunto rival de forma espectacular que fue fallo. No recuerdo, lo estábamos viendo el partido, ¿de quién fue fallo por parte del gol de Haití? De Araujo, ya estaba Araujo con el salto. Correcto, ya estaba Araujo con el salto. Ahí le ganan el salto. Sí, ahí le ganan. Justo ahí le ganan. Por eso, en resumen, podríamos decir que los cambios a Jimmy no le salieron del todo bien desde mi punto de vista. Ahora una pregunta acá, Tocayo, con respecto a Santi Jiménez, este jugador que por cierto apareció este día por el diario Marca entre los 100 mejores elementos de Europa, él en el número 100, pero es el único mexicano en la lista. ¿Consideras que tendría que jugar como titular el tercer partido de este eliminatorio? Pues está México calificado, ¿no? Si el titular de Jaime Lozano es Henry Martín y ha jugado los dos partidos, yo creo que sería bueno darle la oportunidad de iniciar. Totalmente de acuerdo. Porque ya México está calificado, no se juega absolutamente nada y aparte es un centro delantero de élite, ¿no? Entiendo que no puede sentar al goleador de México, pero, a ver, ¿a quién más puedes poner? No, no, digo, a ver. No, pero no, no, no. ¿Cómo? O sea, me parecería una falta de respeto que ponga de titular a Santi ahora que no se juega nada. Claro, a mí también. Yo estoy de acuerdo contigo. Vas con tu once de titular a muerte. No, 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 no. No, 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 no. Hay un detalle. Y se trata de ver a un futbolista que está en plenitud como... Es que la selección mexicana ya está dentro entonces con estos seis puntos. Y si tú quieres también dosificar y probar a elementos en este tercer compromiso de cara a la siguiente ronda, yo sí creo que Santi y Jiménez lo podrían poner de titular, Clavo. O sea, en este momento sí lo puedes colocar. Ve esto, está junto a los mejores, con Haaland, con Messi, con Vinicius, con Kylian Mbappé, claro. Y es suplente en México. Es que a mí me cuesta trabajo entenderlo por el respeto, pero también comprendo que el entrenador es Jimmy Lozano. Por eso. No, no, por supuesto. Digo, si no podemos nosotros desde acá dirigir. O sea, lo que voy es... Y en un partido contra Qatar en el que ya no se juega nada, ¿no puedes probar un 4-4-2, Ceci? Eso lo comentábamos ahora con Paco hace un ratito. A Santi y a... No, pero el tema pasa... Y Paco tiene razón, y Claudia también decía lo mismo, que el tipo no ha tenido mucho tiempo para trabajar. Aquí son dos días, tres días, y hay que volver a jugar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces digo, de pronto, no cambiar la disposición táctica, jugar con dos nueves, que sería para mí lo ideal, ¿eh? Bueno. Ojo, para mí, en este momento. No, porque tú de pronto más adelante vas a encontrar... No lo vas a poder hacer después. No, y tú más adelante de pronto vas a encontrar rivales que son más complicados, que se te van a cerrar, que van a meter igual tres centrales, y necesitas dos puntas. Es Qatar el que sigue. No, es Qatar el que sigue, no, que ganó 1-0 hoy, por cierto, ¿no? No, empató 1-1. Lo empataron al final, lo empataron al final. Entonces digo, yo qué sé, por lo menos ir cambiando ese tema, ¿no? La idea, si se nos complica en algún minuto del juego. Pero es que ante Qatar, Ceci, perdona que te interrumpa, es que ante Qatar tampoco puede probar. Ante Qatar necesita ganar para continuar levantando anímicamente al equipo. Totalmente de acuerdo. Que no haya ningún tipo de debate negativo, o sea, en Qatar, aunque estén clasificados, la cuestión no es probar. No, no.